Hay películas que parecieran entender a la perfección esa magia que da el cine para contar relatos llenos de emoción y también de mucho corazón. E.O., la nueva película del cineasta polaco Jerzy Skolimowski, lo logra de manera magistral. Y es que aquí estamos frente a una película, fíjense, de menos de hora y media de duración, con una cantidad mínima de diálogos, y además que es protagonizada por un hermoso burro, que gracias a poderosas imágenes y a una cámara que nos hace parte de su viaje, se robará nuestro corazón. Con la mirada de este pequeño animal lleno de sentimientos que reacciona a su entorno y a las situaciones que le rodea, E.O. se convierte en un poderoso mensaje sobre la crueldad que los seres humanos hemos ejercido contra los animales y cómo algo nos ha hecho creer que tenemos demasiado poder sobre ellos y que podemos ser crueles y despiadados sin tocarnos el corazón. Si alguien duda de que los animales viven, sueñan, lloran y se alegran, cada una de las escenas de esta hermosa película les enseñará lo equivocados que estaban. Y es que E.O., sin duda, es una hermosa historia sobre la libertad que le hemos arrebatado a los animales y el mensaje más contundente de que entre ellos y nosotros, aquellos seres de cuatro patas, no son las bestias de la historia. La hermosísima E.O. ya está disponible en algunos cines del país, luchan por verla, estoy seguro que les encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!